intentando. Hola, ya sí que estamos. Ay, porque hoy estamos sin Carlos. Carlos se nos fue para Maracay. ¿Usted qué se fue? Sí, que le están dando un premio. Ay, qué marido. Y no quieran ustedes saber, porque nosotras, esta es la estrella, pero yo soy más bruta con toda esta pendeja. Pero aquí estamos. Un viernes delicioso, un viernes sabroso y un viernes de contestar preguntas. Sobre todo tengan muy pendiente que no es solo contestar preguntas, sino que tenemos que estar muy pendiente de que el domingo es el día del chaca chaca. Exacto. El día oficial. El día oficial del chaca chaca. Así que mujeres, pónganse para su número y atiendan esa pareja. Dicen por ahí las malas lenguas, Nancy, que después que nosotras hicimos ese programita del martes, todas las tiendas de sexo y de venta de juguetes sexuales nos andan buscando para darnos las gracias. Ajá. Que esos dados se han vendido. Esos dados se han vendido y que no hablamos del anillito, que no hablamos. Esas mujeres se han vuelto locas con ese tema. Y los hombres también. Y los hombres también, porque nosotros la estábamos poniendo para su número. Camarón que se duerme, amanece en un cóctel. Así que. Hoy vamos a hablar de cosas que la gente quiere. Sí, señor. Habían preguntas. Tú tenías unas cuantas. Yo tenía unas preguntas. En temas así de las cosas que, antes de empezar a buscar aquí, de las cosas que me mencionaron. Acuérdate que nos preguntaron que querían que tú aconsejaras en términos de si es conveniente volver con alguien con que tú te dejaste. Tú hiciste unos comentarios, pero las personas inmediatamente me dijeron, no, ese tema es profundo. También nos llamaron personas de la tercera edad. Escribieron. Escribieron varias personas de la tercera edad a la página agradeciendo que hiciésemos ese tipo de cosas, sobre todo hablando de la masturbación para personas que están solas y todos esos consejos que diste. Así que yo creo que esto puede ser un viernes de vagabundería, un viernes de que hablemos lo que nos dé la gana. La mardita gana. La marditita gana. Bueno, si usted debe volver con una persona primero, tenemos que preguntarle por qué usted se fue. Depende de por qué usted se fue. Vamos a suponer que usted y su pareja hayan sido muy infantiles, no tuvieron mucha experiencia. Inmaduros en el momento de la relación. Exacto. Y fracasaron, pero han crecido, han madurado y quieren volver. Mi primer consejo es, usted tiene que buscar ayuda y analizar con una persona que fríamente va a hablar. Esa persona le va a decir a usted si usted debe o no volver. Un experto. Y hay que analizar porque usted lo dejó. Ahora, usted dejó a ese hombre porque la machacaba golpe. Ya esto es otra cosa. Porque la violencia normalmente no baja, sino que sube con el tiempo. Claro. Se pone más intolerante. Cada vez es peor y termina en una cajita de muertos. Mi madre. Son muchas las mujeres. Yo siempre pongo un ejemplo de un email que me mandaron una vez fabuloso. Oye lo que decía. Hoy mi marido me dio muchísimo golpe, me rompió la cara, qué sé yo qué. Pero me mandó un ramo de rosas y me pidió perdón. Y yo lo perdoné. Bueno, hoy, eso una semana después. Mi marido me entró a palo, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Pero me trajo un anillo precioso, me pidió perdón. Yo lo perdoné. Y termina hablando de hoy estoy en un ataúd. Porque mi marido es un círculo. Exacto, me mató. Vicioso. Porque es que, mira, la misma impotencia del hombre que sabe que está actuando mal y que está golpeando a su mujer, lo hace ponerse más violento, ¿verdad? Y esta mujer que tiene tanto terror que empieza a creerse que ella merece que le den golpe y que algo hizo ella amar para que la maltrate. Imagínate. Entonces están en un juego ya, en un círculo de la violencia, así se llama. Y por ende, ese no es el momento de usted arreglarse con un hombre, al menos que ese hombre o esa pareja, porque pueden ser dos lesbianas o dos homosexuales, dos gays. La violencia está en cualquier relación. En cualquier tipo de relación. Tenga mucho cuidado si usted no ha averiguado por qué ese hombre está así. Si ese hombre no está buscando ayuda para salir de todo esto, entonces ahí no hay nada que hacer, amiga. No, para nada. Si te vino, me acuerdo. La cosa es que depende de por qué usted se divorció. Como regla de oro, si usted tomó una decisión de divorciarse, que debió ser sopesada, no por una rabieta ni nada, que debió buscarse ayuda y explicárselo a los hijos. Hay mujeres que hacen eso o parejas que hacen eso y siguen acostándose con los maridos. De eso se mencionó. Siguen saliendo con los maridos. Yo he leído estadísticas de que cerca de por lo menos siete de cada diez parejas antes del año vuelven y se acuestan. Son estadísticas altísimas. Muy altas. Muy altas porque la gente cree que porque usted decidió divorciarse ya usted no ama a esa persona. La inmensa mayoría de los divorcios se hacen entre dos personas que se aman profundamente. penosamente. Pero que entienden que eso no va para ninguna parte y cada uno coge su camino. Ya empezaron los saludos, doctora. Tiene que tomar una decisión. ¿Qué dicen por ahí? Boston, Puerto Rico, República Dominicana, las felicitos. Me encanta, doctora, se le quiere mucho por acá. Un saludo desde Uruguay. Mira para allá, desde Uruguay. Todos nos están compartiendo con nosotras dos aquí un beso a Uruguay y a toda esa gente linda que se ha conectado junto a nosotras. Doctora, o sea que si ya la separación tiene que ver con una violencia directa, con una violencia física, con una violencia. O un hombre, por ejemplo, que es alcohólico o es drogadicto y que ya ha tocado fondo, que no busca ayuda, que ha perdido dinero, que ha tenido serias conductas, tiene DUI, o sea lo que se le pone aquí cuando te agarran bajo la influencia de la droga. Tiene varios DUI. No vaya para tramas, nunca ni se le ocurra. Al menos que esa persona reconozca que quiere hacer algo por su vida, se mete en un sitio, se trabaje sus adiciones, siga yendo a Alcohólicos Anónimos, usted se mete en lo que tienen para la familia de la gente que consume droga y alcohol y usted le enseña a lo que usted no debe hacer y a los niños también, porque ya ellos están marcados por todo esto. O sea, resumiendo, si lo que ha pasado es grave y esa persona no quiere cambiar, aunque le diga que la ame, si usted no quiere verse en un ataúd, si usted no quiere verse y a veces no es que la quiere matar. En medio de un pleito le da un empujón, se va por la calera y la mató. Entonces violencia, droga. Yo no sé, yo en una ocasión soy muy, muy reacia a, yo creo que cuando se termina, en mi caso particular, yo les recomiendo a las amigas que están pensando o dejarlo o en una situación donde están en una crisis de la relación y ya están viendo que no funciona. Que ponderen las cosas. O sea, si tú tienes tu esposo, tienes hijos, tienes una relación establecida, señores, las cosas no están para uno salir a buscar, pero tampoco uno está para quedarse con lo que no funciona. En mi caso particular, yo siempre he hecho el ejercicio de escribir las cosas buenas que tiene la relación y las cosas malas. De ver qué puedo yo hacer como persona, como ente de la relación para ayudar a que la relación funcione. De ese mismo modo, si yo veo que yo intenté A, que intenté B, que intenté C, que intenté D y fui eliminando todas las alternativas, ya yo voy a ese final convencida de que no hay otra alternativa, de que yo no me visualizo en un año, en seis meses, en este mismo dilema. Hágase esa pregunta, es una buena pregunta, Alessandra. Yo me quiero pasar el resto de la vida aquí en esta situación. Esto es lo que yo me merezco. Aunque usted haga a una persona. Si usted, a pesar de saber eso y haber hecho todo eso que tú dices, todavía no puede dejar a esa persona. Usted está en medio de una relación aditiva. Totalmente. Entonces, sale a buscar una buena terapeuta para usted. O vaya a esos grupos de ayuda, porque hay gente que es adicta precisamente a las relaciones. Y a las relaciones disfuncionales. Hay gente que le gusta ese tormento. Hay gente que le gusta estar metido en una cosa que no funciona. Es como que... Y lo mismo que usted estaba hablando de que se buscan las mismas parejas y no superan. Entonces, vuelven con la misma pareja. Porque esa es otra. Vuelve el perro arrepentido con el rabito entre las piernas. Qué pena. Que tú tienes una persona, dijiste. Que tengo una amiga mía que se ha divorciado y separado del esposo varias veces. Para, al cabo del tiempo, darse cuenta de que las mismas cosas que la hicieron separarse en la primera ocasión se perpetúan y vuelven. Y entonces es lo mismo. Y no tiene que ver con violencia. Tiene que ver con un desentimiento. Que no se entienden que en un momento dado, por distintas circunstancias económicas, familiares, de que ella esté trabajando y él no. Distintas cosas. Pero la experiencia mía ha sido que cuando he tenido amigas que han tomado la decisión de retomar una relación, a menos que, como usted dice, haya un cambio fundamental en esa persona. Ya sea de una decisión de luchar por su relación. Mucha gente entra a la iglesia, que sabemos de casos, de gente que conocemos que el esposo ha vuelto y le promete, mira fulana, yo voy a tomar otra actitud entre lo que es la familia, entre lo que es la relación. Voy a poner la prioridad de ustedes. Pues en ese caso, vuelva con el hombre. Si de verdad usted lo ama. Y si usted se haga hacer la pregunta, que usted quiere eso. No, y si está cambiando, porque tú puedes amarlo. Pero acuérdate lo que yo digo. Que para que el amor funcione, amarse no es suficiente, amigas. O sea, la mayoría de la gente se va amando al otro. Doctora, ¿qué vamos a hacer con eso? Con los viejitos. Con los viejitos. Que los viejitos que me los tienen ahí. Cuánta gente han escrito. Dios mío. Han escrito todo tipo de personas, esas abuelitas que están solitas. Porque es que no se pierde el deseo. Yo recuerdo una amiga mía que puedo decir su nombre que falleció, que en Puerto Rico me decía, Alexandra, yo tengo 70 y pico de años y yo tengo deseo sexual. A mí no se me... Y 80 y 90. Y no se le quita el deseo. Y ella me dice, mira, yo tengo hasta sueños mojados. ¿Tú sabes qué es eso? Es que la sexualidad nace con la gente y muere con la gente. Y yo sé que hay gente que no se cuida, hay gente que tiene muchos problemas de salud y que pueden ver afectar a su sexualidad. Pero no hay excusa porque hay hormonas bioidénticas. Están las células madre para el pene, si es que el señor... Venezuela. Muchos saludos desde Venezuela. Hay gente de Venezuela. Y de la República Dominicana, de todos lados. Acá está México. Lindo y querido. México lindo y querido. Pues Costa Rica entró ahora también. Saludos. Cuánta gente chévere. Sí. Entonces, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con todas estas cosas que le estamos diciendo. No es verdad que usted tiene que... Porque ya pasó de los 50 de que su vida sexual se acabó. Yo diría que comienza a los 50. Porque es a los 50... Pero a los 50 es un muchachito, doctor. Espérese que yo tengo un modelito de 54 recién cumplido y está un niño. Usted se quieta, doctora. Un maldito niño. Un niño. Eso está entero. No le han hecho nada. Tiene hasta los pláticos puestos. Huele a nuevo. Tirándole ahí mi paquetito al hombre. Pero yo creo que estamos hablando de gente más grande. Sí, pero mucha gente cree que ya a los 50, ya la gente se está poniendo vieja. Muchos hombres a los 50 se alocan y se buscan una jevita porque ellos creen que son los últimos cartuchazos que están tirando. Yo he tenido pacientes. Yo tenía una paciente de 25 años cuyo marinovio tenía casi 90. Y ella dice que ya nunca la habían atendido tan bien. O sea, que ese hombre se esmeraba. O sea, él atendía muy bien. O sea que... Y a los 90 un hombre está en disposición de eso, doctora. Bueno, pues claro que sí. ¿Por qué no? Si está en buena forma física, si no está todo de guanyingao. Si no tiene ninguna cuestión cardíaca, que se le vaya a caer muerto el hombre. ¿Qué es lo que me imagino? No tenemos al doctora Cupin aquí. Venga, que es cardíaco ni cardíaco para que un hombre no funcione. Venga por el otro lado, doctor. Cuéntenos un poquito porque ha escrito mucha gente, doctora. Sobre todo, han escrito todo tipo. Parejas de personas ya de la tercera edad, diríamos gente, ya después de los 70. Estamos hablando porque ya tú sabes que los 50 son los nuevos 40, los 60 son los nuevos 50. Entonces se ha ido atrasando. Estamos hablando de parejas de más hasta de 50 años de casados. Exacto. Álvaro, ponte aquí con nosotras. Ponte aquí, mi hijo. Que tú sabes unas cositas que nosotras no sabemos. Nosotras no sabemos. Ustedes saben más que yo. Bueno, pero el doctor llegó y hay que incluirlo porque está aquí el doctor Álvaro Cupin. Bienvenido. Sí, pero realmente yo sí creo que, mira, el sexo es el único ejercicio que se hace sin adrenalina prácticamente. Es de vago, el nervio vago que se hace. ¿Y qué es el nervio vago? ¿Qué vago? Que no trabaja. Bueno, que parece que no necesita mucho esfuerzo. Es lo contrario a lo que es epinefrina y esas cosas. Quiere decir que no se hace tanto tanto esfuerzo realmente físico, al menos que se quiera. Claro. Pero se puede hacer con un ejercicio moderado y realmente no debe influenciar mucho en problemas cardíacos y sexo. Claro, si usted tiene problemas cardíacos, no trate las pastillitas esas que se ayudan porque puede tener problemas. No, y las pastillitas lo advierten. O sea, que mucha gente se toma el riesgo y en mucha juventud también están mezclando esas pastillas. Cualquiera se la empiece a beber. Eso es un medicamento que es una medicina. Y yo siempre explico, mira, dicen que son estimulantes sexuales. Eso es mentira. Esas pastillitas son para llenar, ayudar a llenar el pene de sangre en la segunda etapa de la respuesta sexual masculina, que es excitación. Si no hay deseo, usted puede, mire, buscarse un camión, un trot, como dicen aquí, de pastillitas y no va a pasar nada. Porque esas pastillas no tienen nada que ver con el deseo. Esas pastillas entran en la erección, que es excitación. ¿Estamos claros? Ahora las células madres, si no, ¿verdad? Cuéntame de eso. No, las células madres sí hacen maravillas con eso. Nosotros hemos estudiado más de 100 pacientes con disfunción eréctil. Disfunción eréctil quiere decir que no podían tener una relación incluyendo las pastillas. O sea, que no entraban ni siquiera, ni esa grúa levantada. Nada, eso no era nada. Estaban muertos. Muchos casos diabéticos. Muchos me dicen a mí, doctor, ¿y por qué él se murió primero si nacimos juntos? Me abandonó, doctores. Ese hombre me abandonó en mitad de la pelea. Realmente las células madres sí hacen una labor de reparar los tejidos dañados en el pene para que haya una erección. Eso está probado. Las terminaciones nerviosas, los vasos sanguíneos. El cuerpo cavernoso. O sea que realmente es como un milagro de la medicina. Y no necesitan bombita ni cosas de esas. En la bombita ya se ni se habla de eso. Ya eso como que ha entrado en desuso. Sí, porque no es muy agradable la idea, pero de todas maneras quita la sensibilidad, la bombita, entre otras cosas. Entonces realmente no es muy agradable la sensación. No se puede disfrutar el sexo de la misma manera. Pero realmente yo sí creo que con las pastillitas esas que ayudan para muchas personas debe consultar a un médico sobre eso y con células madres se acabó el problema. Pero en el caso de esas parejas que han escrito, doctor, que tienen cincuenta y pico de años de casado que ya descartaron la posibilidad de tener o de retomar la vida sexual que disfrutaban como pareja. Se puede hacer un tipo de consulta para que la mujer también se ponga para la cosa con sus hormonas bioidénticas y todo ese tipo de cosas. Claro, claro. Además de eso, mira, realmente mucha gente abandona el sexo antes de tiempo por muchas razones. Miedo a quedar mal porque el hombre se aterra de quedar mal. De que la cosa no funcione. No funciona y tener que decir, sorry, no le gusta. Y todo el mundo y todos los hombres alguna vez le pasa eso y muchas veces. Eso es normal. Si están muy cansados, si están muy ansiosos, si han hecho demasiado ejercicio, si están deprimidos, si han bebido mucho. Mira, están escribiendo ahí que esta persona dice que lleva 29 años de casado, disfrutamos mucho el sexo y se aman muchísimo. Me fascinan todos los consejos. Qué bueno. 29 años de casado, qué maravilla. Claro. Y hay que reinventarlo cada día. No puede ser una rutina, una rutina, hay que inventarlo. Y yo creo que la pareja se necesita trabajando los dos para reinventar el sexo. Pero en el caso de parejas así adultas es conveniente que tanto sea la mujer y el hombre ambos que trabajen para poder volver a reactivarse sexualmente. O sea, que no solamente que sea hay que se ponga célula madre, exactamente. No, no. Pero a ella le queda mucho más fácil. Controlamos las hormonas y vuelve a los 30, 40. O sea, que lubrica, vuelve a... Lubrica de ser sexual. Y el deseo. No hay sequedad vaginal, no hay... Sí, se vuelve nueva. Esa es una de las preguntas también que han estado haciendo, doctora, el asunto de la menopausia. Una cosa que ha pasado es que es bueno que el doctor Skupin está aquí. Muchas mujeres que han escrito de que está chévere y todo, pero entonces yo estoy en la menopausia y mi marido todavía me busca, yo tengo resequedad, yo tengo todas estas sensaciones y no tengo el más mínimo deseo sexual. Es una de las cosas que en un momento determinado las mujeres a cierta edad, porque hay menopausia que no tienen que ver con la edad, señores. Yo conozco gente de 30 y pico de años que han entrado en menopausia prematura y han tenido menopausia a los 40 y han perdido sus reglas, como hay mujeres a los 50 y pico que todavía están con sus reglas. Así que la menopausia es algo que se diría que no tiene tiempo, que puede pasar por distintas circunstancias, pero a su vez acaba con el deseo sexual. Claro, y sobre todo mujeres que son operadas, le sacan los ovarios, le sacan muchos casos. En nuestros países a cada rato le hacen los vaciados eso. Pero eso no quiere decir que usted, yo tengo una intelectomía total sin ovarios. Ahora yo me pongo mi hormona vivo idéntica y yo soy como una de 30. Bueno, y ella tiene quien lo asegure allá al lado, el hombre puede dar fe, miren esa cara de alegría, doctor. Dijo una cosa, bebé, ¿y cómo es eso de que hay gente que le puede llegar la menopausia antes? ¿Solamente por operación o por trastornos que tenga? No, 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 la menopausia es un síndrome, tiene muchas cosas, pero realmente puede llegar a los 30, puede llegar a los 25. Nadie está asegurado que la menopausia le va a comenzar a los 45. Pero yo quiero que ustedes entiendan que la menopausia es algo del pasado. Hoy por hoy se puede prevenir todos los cambios que produce la menopausia con hormonas vivo idénticas. Todos. Se queda de la piel, perdida de cabello, falta de deseo sexual, calores, dolores de cabeza, mal genio. Yo tengo tantas pacientes que me dicen, yo ni me soportaba a mí mismo. Ay, yo tengo amigas que me lo han dicho, yo me siento que me quiero arrancar, me quiero ir de donde yo estoy. Yo me quiero ir. Fíjate que hay muchos divorcios en esa, en esa edad. Porque el hombre quizá empieza a estar medio falluco, pero tiene miedo, no busca ayuda, no va y se pone su testosterona, que la testosterona es muy importante, de eso no voy a hablar doctor. Las mujeres, entonces ya no tienen deseo. No, están aborrecidas de mal humor. Están aborrecidas de mal humor, peleando el día entero hasta con ellas mismas. Porque cuando a mí me quitaron los ovarios, yo no podía soportar la hormona química. Ni yo me agotaba. Es que. Pero es que imagínese doctora. Un mal humor, unas rabias. Los síntomas que está describiendo el doctor. Y un cansancio que yo no podía ni caminar de ahí a allí. Y tú vas a querer estar en chacachata. Exacto. Con eso viento. Con eso viento. El hombre se pone chivo porque dice, ya yo a esta mujer no le gusto, esta mujer no está en mí. Entonces se busca una diablita por ahí. Viene el nido vacío, la mujer se queda sola, los hijos se van y el marido se va con una leguleya, una malandra que aparece. O sea, que eso tiene, por eso hay tantas estadísticas de separaciones, divorcios, en ese preciso etapa del matrimonio y de la vida de ellos. La gente lo interpreta malo, pero hacia los 45 años de la mujer, más que todo, es donde hay más divorcios. ¿Cierto? Además de eso, es la época en que el hombre, que ya está en los 50 y tanto, comienza a buscar sucursales jóvenes normalmente. ¿Y por qué doctor? Bueno, porque la mujer no le interesa el sexo. Llega a la casa y la mujer no quiere. Le dice, para conseguir algo fuera de mi casa, que sea mejor que mi mujer, porque ¿para qué peor? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué buscan jóvenes? Porque las jóvenes están llenas de hormonas, tienen un deseo sexual alto, lubrican, no se quejan tanto, no tienen tanto dolor de cabeza, que es una disculpa muy común, ¿no? Me duele la cabeza. ¿No le duela la cabeza a usted para nada? Jamás. Jamás. Además, el sexo quita el dolor de cabeza. Eso dicen los médicos. Porque relaja. Bueno, el sexo quita casi todo. Casi todo. El insomnio, por ejemplo, lo quita prácticamente. O sea, que realmente es algo muy sano. Yo creo que es la necesidad fisiológica más grande del hombre después de comer, es la relación sexual. Bueno, yo creo que eso es lo que motiva a los hombres a muchas cosas. ¿Tú ves que los hombres quieren tener un buen carro? Para la mujer, haciendo lo imposible para que la mujer esté contenta y feliz al lado de ella. Bueno, han hablado de varias cosas. Ya se contestó la de la menopausia. Saben que el doctor nos aclaró el asunto de que las hormonas no pueden ayudar, muchachas. Yo que estoy llegando al quinto piso, estoy un poco preocupada, pero ya empecé. Ya empecé con mis hormonas. Y lo de las parejas de viejitos. Doctora, y esos son los que son parejas ya de abuelitos. Pero no han escrito abuelitas solitas. Que les da vergüenza ni siquiera expresarlo. Porque imagínate, ¿qué va a decir una hija mía si se entera que yo ando buscando a un amiguito en el baño? Un vibradorcito. Un vibradorcito. Un consolador. Pero, hermano. Bueno, yo los he visto hasta en el león. Yo estaba viendo, hablando con una amiga sobre estos catálogos que traen cosas que ayudan en la vejez. Desde bastones, todo este tipo, medias para la circulación. Y tienen un segmento específico para ese tipo de cosas, doctora. O sea, que no se asuste, abuelita. Lo que usted está sintiendo y lo que usted está viviendo es normal. Y es normal que usted se masturbe y resuelva. Yo vi una película que intenté traerla para acá, pero estaba, solamente se podía ver en Europa porque ellos tienen un sistema. El PAL, el sistema PAL. Y no la pude conseguir. Y era una película sobre viejitos que iban a esos sitios donde lo ayudan a vivir mejor, que juegan, que le dan charlas. Estos senior, senior citizens, de estos que ponen para living, assisted living facility para senior. Pero hay un estudio bellísimo que muestra que los hombres después de los setenta años que son sexualmente activos, tienen mucho menos Alzheimer que los que no son activos. O sea, que el sexo lo ayuda para mantener toda esa memoria, para, sí, para evitar el Alzheimer. Yo creo que mejor que toda la pandemia. ¿Y por qué tanto tabú? Porque hay que hablarle ya a los hijos de estas personas ya de la tercera edad. ¿Cuál es el problema de tú pretender que tu mamá no tenga una sexualidad? O tú pretende, yo sé que no es un tema de que yo voy a hablar ni me interesa saber la vida sexual de mis padres, pero ¿cuál es el problema de verlo como algo normal? Es otro de los tabúes también. Yo creo que empieza desde hasta los mismos hijos. La cultura judeocristiana que venimos arrastrando, que nos ha hecho tanto daño. Y la iglesia, sobre todo la católica, hay algunas evangélicas que son medio demonícas también. ¿Qué quiere decir? Que le enseñan a la gente que el sexo es algo malo, que nada más está justificado para tener hijos. ¿Y quién ha dicho? Papá Dios nos puso en la vida la sexualidad para hacer que este infiermito donde él no mandó, porque el infierno es este, se nos haga más suave. Es un pedacito del cielo en la tierra. Yo siempre hablo con él y yo creo que en el cielo hay chacachaca. Si no hay, bueno, yo no voy para allá. Yo creo que es un regalo de Dios, incluso porque es que si nos vamos desde el Antiguo Testamento, lo que enviaban era crecer y a multiplicar, o sea, no era de otro modo, porque no era con una varita mágica, no es mitosis, ni nada de eso. O sea, nos reproducimos sexualmente. Claro. Y si hasta en la misma Biblia, que en el Antiguo Testamento, que era lo más estricto, enviaba a las parejas a crecer y a multiplicar ciertamente a través de una sexualidad, pues algo bueno tenía que haber. Si no, Dios nos hubiese puesto a tener otro tipo de reproducción. Es más, nosotros realmente, una de las cosas que hace que seamos seres humanos tan diferentes a los animales es la sexualidad. Porque el hombre es el único que ha pasado de, en vez de tener sexo para reproducirse, tener sexo para disfrutarlo, para sentir placer, para complacer a su pareja. Y la necesidad afectiva de ser tocado, a ñoñado, abrazado. Esa es una necesidad que tenemos todos. No, pero la Biblia misma dice que se case el hombre y la mujer y se conviertan en una sola persona, una sola carne, de todo carne. Y eso solo se logra el ratico que se tiene sexo. Claro. Mira, están enviando mensajes de Veracruz, de Colombia, doctora, de Venezuela, de Puerto Rico, de Uruguay. Todo. Esto ha sido increíble. Cartagena, Colombia, doctora, de Argentina, todos ellos. Hoy no está Carlos, así que me ven mirando para abajo porque estoy bateando de emergente y haciendo de todo. Y con la base llena. Y con la base llena. Este me llenó a mí la base y estoy aquí haciendo de todo un poco. Otra cosa que no han preguntado mucho son las familias reconstituidas. Los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, las madrastras que el nombre le basta. Antes de salir del tema, doctora, hay una pregunta que se ha repetido varias veces y le preguntan al doctor Scoping sobre los hombres que han tenido problemas de próstata. Que si hay alguna manera de ayudarlos cuando la difusión viene por operaciones de cáncer de próstata. Sí, tenemos varios pacientes con cáncer de próstata y casi todos los pacientes, así sea la ciudad robótica, que es la nueva, casi todos desarrollan difusión eréctil. Nosotros tenemos un 50% éxito en pacientes con prostatectomía. O sea, que el 50% de los pacientes van a poder tener erección después de una prostatectomía. Lógicamente, el gran impasse que tenemos es que la mayoría de las personas que hacen prostatectomía ya se pusieron, metieron en la cabeza. Que se van a quedar adelante. Que no pueden. Y muchos de ellos ni siquiera van a la oficina. Por psicológicamente se bloquean. Sí, claro. Pues ya escucharon las amigas y amigos que están escribiendo sobre este tema, que obviamente es uno de los cánceres que hay mucho, sobre todo. Eso a cierta edad es muy frecuente. Y estaba, perdona que le interrumpí Nancy, pero no quería que nos saliéramos del tema. No, estaba hablando de cómo se afectan los hijos por, por ejemplo, el hijo de la otra. Hay mujeres que pueden quedar embarazadas y tener un niño de un hombre que está casado. Y a ese niño le debaratan la vida porque empiezan a mal tratarlo. Eres el hijo de la otra. El cuerno. Esa sinvergüenza, esa prostituta. Le hablan mal a los hijos de esa señora. Le hablan mal hasta el mismo niño si el papá lo lleva. Hay muchas que llegan a la exageración de impedirle a los hermanos que conozcan a su hermanito. Y eso es muy grave. Yo quiero que usted sepa que no debemos fomentar esos sodios entre los niños. Porque los niños no tienen que meterse en los problemas de los adultos. Y los adultos deben actuar de otra manera. Porque entonces su hijo pierde la oportunidad de disfrutar a su hermano. Y usted no sabe si usted se muere mañana. Y es ese hermano el que va a ayudar a su hijo. ¿Estamos claros? Eso es así. Entonces, hay que trabajar mucho con eso. Hay que entender que el matrimonio puede acabarse, pero que seguimos siendo padres de por vida. No se acaba. Los padres no se divorcian de sus hijos. ¿Estamos claros? Está escribiendo una señora y nos indica que el problema que está teniendo es que su marido quiere chacachaca todo el tiempo. Afortunada ella. Dichosa usted, bien afortunada que usted tiene. Dice que tienen 22 años de casado. Y que el esposo está constantemente, a veces yo no quiero, no sé qué hacer, doctora, ¿qué me aconseja? No, si usted no quiere, no obliga a la cosa. Pero usted siempre puede decirle, bueno, mijo, como yo necesito tener erección, búscate un poco de lubricante y yo te voy a prestar mi vagina para que tú te satisfaga. Pero ella es mayor que él, indica la persona. Bueno, quizá a ella le está faltando hormonas. Hormonas. Cuando el deseo se va, casi siempre hay hormonas que no se están produciendo. Sobre todo testosterona, tanto en el hombre como en la mujer. Está escribiendo también otra amiga diciendo que ya tiene apenas 39 y ha perdido totalmente el deseo sexual. Hormonas que hay siempre. Mira, lo que pasa es esto, la medicina es muy vaga o amplia en esto de las hormonas. O no se sabe mucho de hormonas, pero cuando yo veo el nivel normal de testosterona, las mujeres tienen pavor a la testosterona, pero las mujeres tienen testosterona. Es la que da el deseo sexual, la testosterona. El nivel normal es de 4 a 45, pero si una mujer tiene 5 está muy mal, ¿cierto? Si tiene 10 está muy mal, ¿por qué no tener 40? 39. Sí, es posible. Porque el hombre tiene la ventaja de que por lo menos tiene hasta 1.000 puede tener. De 400 a 1.100 es el nivel normal en el hombre. Pero el 60% de los hombres a los 60 años ya están en 200, que es muy bajo para un hombre. Entonces el hombre también pierde el deseo sexual. Puede que lo pierde un poco menos que la mujer, porque la mujer, si bajan 10 o 15 puntos en testosterona, ya el deseo está muy poco. Ella está escribiendo y dice que será que tiene una menopausia prematura, que si a los 39 es normal que ella se sienta así, que si puede. Pero yo creo que en todo esto también tenemos que empezar a ir a nuestros ginecólogos y mantener un tipo de visita médica más constante. Lo que pasa tristemente, sí, hay que chequearse porque pueden haber otras razones físicas que hay que chequearlas, pero lo triste es que la mayoría de los ginecólogos no saben nada de sexualidad y mucho menos de hormonas. O sea, es lo que te dice Álvaro. Aquí te dicen, ah no, la tiroides debe estar en 20, ¿verdad? Por ejemplo. Y tú la tienes en 5 y no rebajas. ¿Por qué diablos si es hasta 5, no te la llevan a 20? ¿Me entiendes? Entonces se conforman con unos niveles muy bajos de hormonas. Y tú eres tan joven como son tus hormonas. La hormona es para los seres humanos lo que la gasolina es para un carro. Y en el deseo hay otro componente y es que las mujeres tienen mucho que ver el deseo sexual con la relación. Fíjate, este tema de la menopausia ha creado muchas preguntas. Están preguntando, doctores, que si es normal, que tiene que ver la relación, la cuestión de la menstruación con la menopausia. Porque ella siente que está en menopausia, pero está menstruando. Que si puede presentarse una menopausia durante, aunque mantenga tu menstruación. Sí, claro. Normalmente esperamos que la menstruación comience a ser irregular, que dure mucho unos meses y otros meses muy poquito. Y muchas hemorragias también. Sí, pero hay muchas mujeres que realmente siguen menstruando después de tener menopausia. Es decir, porque son niveles de hormonas, depende de qué tan bajas o altas estén. Tú puedes estar funcionando en un 50% habiendo la menopausia, pero tu cuerpo ya siente la deficiencia. Y puedes estar deficiente en un 80%. Se puede decir que no tienes menopausia porque todavía tienes menstruación. Pero tu cuerpo ya no acepta esos niveles. ¿Por qué? Porque idealmente uno debe estar en el 70% o el 80% de lo alto, no en el 2%. Están escribiendo mujeres, doctores, desde 35 años, que dicen, tengo todos estos síntomas y apenas tengo 35 años. Tengo una paciente hoy en mi oficina con 32 años, 32 años. ¡Wow! Y ya tiene todos los síntomas de la menopausia. Así que usted tiene 35 y vio lo que está diciendo el doctor. Si vive en Estados Unidos, vaya a ver un médico anti-aging, especialista en anti-edad. Porque normalmente los médicos tradicionales no toman esto en cuenta y no manejan hormonas bio-idénticas. No use química, eso da cáncer. Y no olviden el componente emocional del deseo. Sobre todo en la mujer. La mujer que no se siente que hay intimidad, que hay cariño, que la abrazan, que para el hombre ella es importante, que le regala algo, que está pendiente a su cumpleaños, que la lleva a bailar, que le manda un día, un día le trae unas rosas. Entonces, las mujeres son adictas al romance y los hombres son adictos al sexo. Entonces, si usted quiere que su mujer responda, usted también tiene que ser considerado con ella. Porque si una mujer se siente maltratada o no se siente importante, el deseo también se va, aunque estén bien sus hormonas. Está hablando un caballero. Mira, se están uniendo hombres. Es bueno, hace mucho que no se entraban muchos caballeros. Así que están conectados varios caballeros y están quejándose de que tienen problemas, de que tienen sus esposas y las esposas los están rechazando. Que si es por estas razones de las hormonas o porque ya él ha llegado a pensar que sencillamente, como dice el doctor, el pensamiento primero que viene al hombre es no me desea, no me ama. O tiene otro, o ya se jartó de mí. O sea, que se crea un problema. Hay que hablar. Siéntese con su mujer a hablar. Busque ayuda de un buen terapeuta de parejas. Y vaya, no se quede callado. No se ponga a leer la mente de otra gente. Quizás su mujer está deprimida, quizás está con las hormonas muy bajas, quizás está dolida con usted y no se lo ha dicho. Pelee por sus cosas. Y usted tiene derecho a tener una vida sexual plena. Y si su mujer no se la quiere dar ni quiere hacer nada para solucionar eso, esa es una de las 10 razones que le permiten a usted tomar la decisión de separarse o divorciarse. San Antonio, Texas, Arkansas, Venezuela, Jaiuya, Puerto Rico, Barquisimeto. Está mucha, mucha, mucha gente aquí me están haciendo saludos desde Dominicana. Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de cortarse las trompas luego de dar a luz? Diga usted. Ninguna. Bueno, que es keri, pero eso no tiene nada que ver con hormonas, no tiene nada que ver con otra cosa. Las trompas solo son un conducto, o una vía por donde el óvulo cae y llega al útero. Ok. ¿Cierto? Si el óvulo cae en la trompa y no puede llegar al útero, pues se muere y se acabó. Pero no va a producir ningún problema realmente que tenga que ver con sexualidad, definitivamente no. Están preguntando... Es algo mecánico, físico. Están preguntando también cómo, si pueden dar alguna información, dónde comunicarse con ustedes, tanto con el doctor como con la doctora, para hacer una consulta directamente con ustedes, Nancy. Ya yo no estoy viendo pacientes, pero si quieren comunicarse a la oficina de nosotros aquí, o sea, a la oficina mía, pero se manejan algunas cosas del doctor, como sus charlas y muchas cosas más, llame a 305-381-5886. 305-381-5886. De 9 a 5, de lunes a viernes. Y si se quieren comunicar con la oficina médica, es el 305-443-4126. 305-443-4126. Con el mayor gusto los atendemos. Nos puede llamar en cualquier momento. Y si no estamos en la oficina, le devolvemos la llamada y le damos su cita. Mira, se conectaron amigos desde Madrid, desde Albany, desde Washington, desde New York, desde Texas. Están enviándonos muchos saludos, muchas bendiciones. ¿Qué quieren obtener? ¿Cómo obtienen las testosteronas? ¿Cómo pueden encontrar los medicamentos que está recomendando el doctor, tanto para hombres como para mujeres? Bueno, yo creo que si usted vive fuera del área de Miami, nos puede llamar, pedir un formulario de hormonas, que se llama así. Y le manda el formulario, usted lo llena, lo analizamos, lo estudiamos, le hacemos las recomendaciones de lo que debe hacer. Y si necesita hormonas, le podemos recetar las hormonas. Después de una llamada por teléfono, por Skype, o por FaceTime, de cualquiera para hablar con ustedes y después le mandamos las hormonas. Eso lo hacemos hace bastante tiempo. Pero tiene que llamar a cuál número? Al 305-443-4126. Al 05-443-4126. Pregunta a otra amiga que si es posible, luego de cortarse las trompas, poderlas unir para tener hijos. O tendría que recurrir a otro método. No, sí se ha hecho, sí se ha hecho. Pueden reinsertar las trompas. Y todo depende del trabajo que hizo el cirujano o el ginecólogo que las cortó. Dice que llevan 13 años que se las cortó. Si las ligó y las cortó solamente, es posible que las puedan volver a unir. Si las cortó y las botó y después suturó, ya es más difícil porque se perdió las trompas. Y en ese caso puede ser a través de otro tipo de inseminación, ya que no iría... Sí, puede hacerse una inseminación artificial, sí. O sea, pero ella puede tener hijos en un in vitro. Exacto. Colombia, Costa Rica, Boston, Venezuela se sigue uniendo. Que saluden a los amigos de Venezuela, doctora. Que las quieren en El Salvador, en Pensilvania. Mucha gente de muchos lugares. Es impresionante. Pasadena, California se están uniendo desde España. Ya hay muchos amigos de España de distintos puntos. De allá de España se están comunicando a través del chat y continúan haciendo sus distintas preguntas. Pero yo creo como que ya llevamos un ratito. Ya, porque hoy es viernes, ya se nos apagó la luz. Ahorita no nos vamos a ver. Y gracias por tener paciencia, porque nosotros ninguno de los tres sabíamos hacer esto. Carlos hace falta. Carlos hace falta, pero como estaba aquí la Alessandra, yo la quise aprovechar. Y dije, vamos a sacarle un último juguito a la Alessandra. Vamos a hacer este Facebook Live. ¿Verdad? Y nada, atentos. Siempre nos vamos a estar sorprendiendo. La semana que viene seguiremos contestando preguntas. Y un día de estos voy a dejar al doctor para machacarlo y que dé mucha información. Que nos dé muchas preguntas. Y quiero que sepan todos que la doctora está comprometida con ustedes, que está comprometida con su público, sobre todo en atender estas preguntas, en que sabemos que muchos de ustedes no tienen otro método, otro medio para acercarse a ella o para poder obtener respuestas sobre estos temas que son tan fundamentales en su salud, en su relación, en su familia y en todo, porque le afecta realmente en toda su vida. Así que vamos a continuar haciendo este tipo de programas para ustedes y que tenemos quizás una sorpresita que pronto podamos anunciar porque se están recibiendo miles de preguntas diariamente. Y vamos a tratar de canalizar, tratamos de semanalmente contestarlas, buscar aglomerarlas que tengan que ver con el tema. Y hoy aprovechamos que el doctor Scoopy llegó temprano y no sabía que le íbamos a hacer esta emboscada, doctor. Gracias. Gracias, Alessandra. Siempre laboral. Gracias, Alessandra, que coge su avión y viene para acá desde la isla del Encanto. Me encanta, me encanta la sensación hermosa que se siente de ayudarlas a todos ustedes y de verdad estar aquí junto a esta familia tan linda que me acoge aquí en su hogar. Feliz viernes, disfruten y ya saben que es lo que tienen que hacer. El domingo es el día oficial del Chaca, Chaca. Y compartir, compartir, compartir. Y compartir para los que no pudieron entrar, también se eduquen. Dios me los bendiga, sobre todo a mi gente de Venezuela, que tanta luz divina necesita. Toda la noche los envuelvo en luz y no se apuren, que ese aqueroso se va porque se va. Las oraciones llegan. Un beso grande. Hasta la próxima.